hola qué tal es muy buenas tardes bienvenidos un jueves más a nuestro mirador abrimos esta ventana la actualidad de priego y lo hacemos hablándote de deporte y además te traemos buenas noticias porque el club sotokan priego de karate participaba los pasados días 22 y 23 de enero en la fase inicial de la liga nacional infantil de karate la participación no pudo ser más exitosa nueve alumnos tomaron parte en esta competición y se consiguieron un total de cuatro medallas tres de ellas de oro y una de bronce en el siguiente reportaje hablamos con su entrenador ángel villoslada y también con los protagonistas de esta competición bueno sobre todo muchas gracias el campeonato es la liga nacional la liga nacional es un campeonato a nivel nacional que pueden participar todos los clubes de españa en esta y de todos los lugares de todas las regiones esta vez había metido que eran 1100 y pico niños la verdad que hacía en santiago compostela y los resultados que hemos tenido pues ha sido la verdad que muy 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 bueno no contar con un pueblo tan pequeño y que los niños de aquí hayan conseguido de oro y un bronce en dicho campeonato la verdad que es para estar súper orgulloso de ellos de trabajo y los que no han estado en el podio siempre han estado rozando el podio y han quedado dos tres cuartos y un sexto que la verdad que es para nosotros es un resultado magnífico las modalidades son dos catas que es formas y comité que es combate y la participación empieza desde los más chiquititos que son benjamines que son hasta los ocho años desde los cuatro a los ocho años alevines que aquí iban bastantes que son ocho y nueve años infantiles que son diez y once años y juveniles que son dos y trece años el campeonato era la liga nacional alevín benjamín infantil juvenil ha sido dos jornadas la de sábado es la liga donde empiezan los niños todas las categorías de niños y el domingo es todas las categorías de niños pues los premiados la verdad que para nosotros estamos súper orgullosos de ellos en la categoría masculina empezó a miguel cobo que quedó primero en alevín en el comité más de 34 manuel bonilla que quedó primero en infantil más de 45 kilos que ya venía del año pasado también de haber conseguido bronce en esa misma liga en la categoría femenina empezaron sofía molina que fue tercera que ya viene del año pasado de ser las langüinas desde la la que consiguió el premio a la mejor del año y lidia pareja que quedó primera en infantil menos de 42 kilos después lo demás tanto alejandro montes julio palacio nicolas palacio quedarán en un cuarto puesto perdieron la medalla de bronce en el último segundo mario rubio que consiguió un sexto puesto que peleó súper bien y carmica la benjamín que es la primera vez que ha participado y lo hizo genial la verdad que nosotros estamos casi todo el año preparándonos fuerte porque nuestra ilusión y nuestra ganas de de llegar a ser uno de los mejores club de españa entonces tenemos mucha preparación en el sentido de que no paramos en todo el año de ir preparando tanto físicamente como mentalmente como sobre todo de cara a poder mejorar la forma de pelear de cada niño la liga son tres partes primera parte que esa ha sido ahora en santiago la segunda parte que será en noviembre en ávila y la tercera que es la final que en acoruña que sólo participan los ocho mejores de cada categoría en esa trans final que consigue ser el mejor de las tres ligas le da de tangüines que el año pasado tuvimos la suerte ya que se lo llevara sofía molina de aquí ellos ya están todos los que están aquí se han triplicado hasta para la plan final por supuestamente vamos a ir todos ávila porque ellos y algunos más para conseguir más puntos porque la trans final se consigue el que más combate haya ganado el que más premio ha conseguido y el que a final de año haya tenido más premios entonces para ganar las langüines tienes que estar siempre en el podio o ser primero segundo tercero y entonces entonces en todas las categorías siempre está ahí entre los primeros bueno yo tengo la suerte de que las clases que tengo son bastante bastante buenas aquí en pliego tenemos un nivel muy muy bueno desde hace años que llevamos consiguiendo muchas medallas andaluzas muchas medallas nacionales y entonces todos los días estamos viendo y estamos animando desde que vemos que destaca intentamos potenciarlo para que llegue a esos niveles a nivel nacional menos carme que era la primera vez que participaba y julio palacio todavía han participado ya en más categorías muchos de ellos tienen muchos premios ya a nivel nacional como a nivel andaluz son niños que son a nivel andaluzos son bastante conocidos a nivel nacional tan son bastante conocidos en el sentido de que llevan ya varios años estando ahí todos tienen medallas nacionales manuel bonilla lidia pareja sofía molina todos tienen ya bastantes medallas nacionales y muchas medallas andaluzas y han participado y la verdad que hay que estar súper orgullosos de ellos la verdad que no estamos trabajando para eso y para más gracias a dios con la ayuda del ayuntamiento de pliego con turismo y con nuestro patrocinador de aceite estamos trabajando para intentar llegar a ser los mejores de españa sabemos que es muy difícil un pueblo pequeño con 20.000 habitantes que a nivel nacional este año no hemos quedado en las puertas de ser mejor club nacional en esta liga para nosotros es un orgullo no hemos quedado segundo de toda españa a nivel de club en la categoría masculina para nosotros es un orgullo también una responsabilidad pensamos que esto tiene que ir a más yo siempre le digo que no nos podemos conformar con este campeonato que esto es un primer paso para llegar a hacer mucho más de lo que somos para llegar a hacerlo mi idea que todos los niños que tenemos aquí es todos los que están representando nuestro este a nivel nacional pero siempre hay otro igual no 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 La verdad es que no paramos, este domingo tenemos la preselección para la selección cordobesa de karate, yo tengo la suerte, soy el seleccionado de Córdoba, de comité, tenemos la preselección, después tenemos el día 5 de marzo el Campeonato de Andalucía en San Fernando, Cádiz, el Campeonato de España lo tenemos, tenemos la suerte que sea aquí en Córdoba, y ahí depende que haya conseguido medalla a nivel andaluz o consiga entrar en la selección andaluza de karate, representará en el Campeonato de España a la selección andaluza de karate, que ya llevan varios años llevando gente nuestra. Mira, el mejor beneficio que practica el karate es la fortaleza mental, la coordinación sobre todo, pero lo que conseguimos con los niños es quitarle los miedos que tienen, muchas veces es subir la autoestima, sobre todo es que ellos cada día se vayan sintiendo más seguros de sí mismos, además de que estamos trabajando mucho la habilidad, la elasticidad, la coordinación, para los niños es un deporte muy muy completo. Nosotros cuando vemos un niño entrar por la puerta, no da igual como sea, sabemos que podemos sacar de esto lo que puede, unos tendrán más ventaja, otros tendrán más elasticidad, otros tendrán más fuerza, otros tendrán más rapidez, pero cada niño tiene una habilidad muy importante para hacer este deporte, después depende del proceso que consigamos llegar a sacar de ellos lo mejor. Nosotros estamos empezando niños con cuatro años, muchos de los que hay aquí, yo creo que Manués, Lidia, Miguel, Sofía, todos empezaron con cuatro niños, todos han empezado cuatro o cinco años, es la idea ideal, no quiere decir que más tarde no, porque tú puedes empezar hasta de mayor y llegar a hacer lo que tú quieras, pero la idea es cinco, seis, siete años y empezar, entonces cuando llegas a tener más o menos ocho o nueve años, ya están compitiendo fuerte, si quieres lo que quieres, llegas a competir. Bueno, pues la verdad que muy contenta porque ya que es la primera ronda de la liga conseguí un bronce y estoy súper contenta. El año pasado pude conseguir el oro, pero conseguir bronce para mí es mucho porque los combates que hice, perdí uno, pero los otros dos los que gané, encima me lo pasé muy bien con mis compañeros y lo mejor es que disfruto un montón. Pues el segundo, porque iba ganando 1-0 y el problema es que me metieron una pata en la cabeza y me dieron bastante fuerte, entonces ya me resultó un poco más difícil, al dolerme, me resultó un poco más difícil ganarle a la otra. Tuve la mala suerte de perder y el segundo combate y el primero pues se me resultaron difíciles, pero tuve la suerte de ganar los 2-7-0. Sí, yo empecé el karate a los cuatro años y a los siete o por ahí creo que empecé en unos campeonatos de Palma del Río, en los de Andalucía. Obviamente no tenía tanto nivel como ahora, pero sí, más o menos, ya ves tú, en el primer campeonato me quedé parado. ¿Lo que más me gusta de los campeonatos? Pues disfrutar con los compañeros y las entrevistas que me hacen y sobre todo subir el podio. ¿Y el oro? Pues iré a por el oro y voy a ir estudiando toda la caña y también quiero quedar campeona de España o de Andalucía. Tengo muchas ganas ganas de ganar el campeonato y el campeonato de España porque hace dos años estuve yendo, pero la verdad que estás con la selección andaluza está súper guay porque estás con todos tus compañeros, conoces más amigos. Yo desde que empecé el karate ahora cuando fui a Levin he hecho un montón de amigas, Candela Peña, Hinoa, unas cuantas niñas de mi categoría. Pues tiene una historia. Mi hermano tiene un amigo que se llama Juan, que todavía sigue en el karate. Pues a mi hermano se apuntó. Y yo de chiquitita, cuando estábamos en el otro gimnasio, digo, mamá, yo me quiero quedar, yo me quiero quedar. Y ya dije un día, Ángel, bueno, ya está, déjala que se quede. Yo no hacía nada, me quedaba ahí parada en el suelo o si un caso le daba patar el saco. Y ya algunas veces, algunos meses no venía, otros meses sí. Ya hubo un momento más o menos a los cinco o seis años que ya del tirón estaba viniendo todos los días. A mí, como nada más había cinco de mi categoría y no vino uno, pues compité con dos. Algunos más o menos. Y en el último, pues gané y me quedé primero. Pues cuando ya terminé el combate, pues me alegré mucho. Lo que más me gusta es subir al podio, estar con mi amigo y estar con mi maestro Ángel. Porque como no tenía ninguna previsión escolar, pues me apunté a Cárdenas. Pues muy bien, pues yo no me esperaba subir en podio y pues claro, empecé a competir. Y el primer combate que hice, pues lo gané. Y ya a partir de ahí, pues fui ganando combates. Y pues sí, el último combate se me resistió un poco porque empezó ganando mi contrincante. Y pues luego me dijo, me dijo mi maestro Ángel que hiciera eso y pues lo hice. Entonces, pues metí un nipón y pues ya remonté y ya se acabó el tiempo y gané. ¿Y gané? Pues, a ver, tú haces, bueno, primero te hacen los listados, ¿no? Y te dicen con quién compites, ¿no? Si ganas ya el primero, pasas al siguiente y así hasta que pues acabes y te subas al podio. Sí, pues cuando entrenamos todos juntos y el compañerismo que tenemos, todos nos apoyamos. Pues a mí, Manuel me dio una tarjeta de invitación y vine con los cuatro años. Entonces le dije a mi madre que no me gustara que me desapuntara, ¿no? Y luego a los cinco años vine sin venir a cuento y le dije a mi madre, y le dije, mamá apúntame al karate, ¿qué quiero y qué quiero? Y desde mi madre me apuntó y pues aquí estoy. ¿Y qué quieres? Pues que vengan a probar porque está muy chulo y te diviertes. Y a mí, sobre todo, cuando estoy haciendo tarea, pues es como un rato libre, ¿no? Para jugar, para divertirme, para despejarme la mente. Pues yo no esperaba el oro, aunque por una parte sí, porque entrenaba mucho y me esforzaba. Y el combate que más me dificultó el rival fue el primer combate, que quedamos uno a uno y por decisión arbitral me lo dieron a mí. ¿Y a partir de ahí? Gané sin que me metiera ningún punto. Pues que todos son buenos y aprendemos cuando perdemos y cuando ganamos y eso. Sí, porque cuando estamos esperando a que nos den la medalla empezamos a hablar y nacemos amigos. Pues yo empecé porque no tenía nada con que hacer deporte, entonces pues me apunté aquí, me gustó y pues me quedé ya. El año pasado en Pontevedra gané la de bronce en la misma campeonata. Pues que es muy divertido, haces muchos amigos, entrenas y estás guay, que haces juegos, eso. Pues bien, no es mi primer campeonato y la verdad es que me fue bien, no me esperaba quedar en cuarto puesto. La lucha por el tercer puesto, por desgracia la perdí, pero no me esperaba llegar tan lejos. Lo que más me gusta a la hora de practicar deporte es cuando llega el campeonato, la hora de pelear, me encanta estar ahí delante de todos peleando. Pues que se pueden apuntar porque con el esfuerzo se pueden ganar grandes logros y que el karate se adapta a cada uno, cada uno tiene su lugar aquí. La verdad es que me ha ido súper bien. La verdad es que tuve COVID y no podía entrenar mucho, entonces la verdad es que no me esperaba llegar tan lejos después de tener tan poco entreno. Fueron muy bien. El primero lo quedamos 0-0 y fue decisión arbitral. Y luego ya el segundo fue demasiado difícil y no lo logré ganar. A veces un poco, pero luego ya una vez que ya estás mejor no tienes miedo a nada. Sí, siempre divertido. Porque vas en viaje y así puedes charlar, estás con tus amigos. ¿Cuántos años? Yo creo que llevo desde los cinco o seis años, porque Manuel me dijo, su madre le dijo a mi madre que empezó karate y yo quise empezar. No sabíamos en qué club y me apuntaron a uno y cuando ya vi que no estaba en Manuel se apuntaron. Cuando Manuel me trajo una invitación quise empezar. Entonces desde que Manuel me invitó y quise apuntarme llevo desde ahí subiendo el nivel. A mí muy bien y cuando iba a pelear me puse muy nerviosa, pero cuando ya estaba peleando ya se me quitó las nervios, pero muy bien. Fui a dos campeonatos, pero esta es mi primera liga. Y pues fui eso, ya hasta solo he ido a dos campeonatos y a una liga. Pues hacer amigos, estar con mis compañeros y disfrutar. Que se apuntase, que está muy guay y pueda hacer muchos amigos. Pues me fue muy bien. El primer combate lo gané y ya el segundo lo perdí. Esperé a la repesca. Ya la repesca la perdí y quedé en cuarto puesto. Pues que algunas veces te llevas medallas, te subes al podio y otras no. Te llevas la sorpresa. Pues a los tres, cuatro años. Que se apunte, que está muy chulo y que también los campeonatos se llevan sorpresas. La primera vez bien, el primer combate lo gané, el segundo lo empaté, luego la repesca y luego lo perdí. Pues la verdad es que se apuntaron porque es muy buen ejercicio. Pues desde aquí nuestra enhorabuena a todos los participantes en este campeonato. Nos vamos a publicidad. En unos minutos repasamos la celebración de las Candelarias por las distintas hermandades y cofradías de Priego.